Muy por la mañana la unidad educativa Otro Semena Gómez realizó una actividad al recordarse el Día del Niño. Varios alumnos de los años superiores fueron los padrinos de los menores que por primera vez ingresaban al centro educativo. El rector de esta unidad educativa se mostró muy feliz y nos dio a conocer sus siguientes expresiones. Una cordial bienvenida, pensamos que el futuro está en ellos, que el presente son ellos de la patria y que estamos labrando con una educación, un Ecuador libre, soberano, pero sobre todo para ellos con mucho esfuerzo y con mucho cariño. La educación es el arma más poderosa para transformar y cambiar al mundo. Dijo que de esta manera se motiva a que los chicos compartan en este día tan especial. Por ello se realizó este acto muy bonito. Bueno, hemos preparado un gran programa, funciones de títeres, luego habrá la parte social en la que habrán música, en la que habrán bailes de los docentes y luego un pequeño programa en cada uno de los paralelos organizado por los propios padres de familia en el que se han puesto de acuerdo. Nos indicaba Aquiles Segarra que después de la ceremonia también en los cursos se darían alguna que otra actividad para recordar este día tan importante de los niños. Un informe para Telemilagro.